Vamos a hacer el balance de los criterios datos ayer. Vais a ir listándome cuenta porque según la puse yo, acordaros que el balance tiene una cuenta anual que tiene que presentar lo que la empresa tiene y lo que la empresa y les cuentes de la empresa. En el activo tenemos el activo no corriente que son los que se han hecho y se van a estar en la empresa durante más de un año. El activo, el tal inmovilizado material que tiene lo físico, lo tangible. El financiero, pues tiene la inversión, las inversiones de la empresa, al lado de un rato. El material está relacionado con el Instituto de Conocimiento. Luego tenemos el activo corriente que son los bienes y derechos que van a estar menos de un año en la empresa. O sea, que se van a transformar y se van a vender. Tenemos las asistencias siguiendo lo que se vende. El realizable, que son los derechos de cobro sobre quien nos compre o cualquier tipo de dudores relacionados. Y en el disponible tenemos el dinero que está en el banco y en la cuenta del banco o en la caja del local, de la tienda o de la empresa. En el pasivo tenemos, por un lado, el neto, que son los recursos propios. El pasivo no corriente, que son los dedos a largo plazo o los fondos que nos dejen a largo plazo. Acordaos, aquí va una cuenta que viene el neto que hay provisorios a largo plazo, vamos de un año. Que tiene dinero que la empresa guarda por su pasado. Y en el pasivo corriente son los ayudes o el dinero que la empresa recibe y que hay que devolver antes del año. El pasivo corriente de mi cantidad, ¿cuánto? 10.000. Vale, 10.000. Siguiente, venga. Clientes. Clientes. ¿Perdón? Clientes. Más alto. Clientes, como ya alguien que me compra y me tiene que pagar, pues quiere realizarme, ¿cuánto? 25.000. Venga. Acciones. Acciones. Y, evidentemente, las aparecen aquí en inmovilizados financieros, ¿cuánto? 35.000. 35.000. Sí, bien, venga. Y reservas. Reservas, bien, de qué dinero que la empresa le trae de los beneficios, puede ser legal, estatutaria o voluntaria, pero que como trae reservas solo, reservas, ¿cuánto? 8.000. Venga. Otra. Maquinaria. 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 Bien inmovilizado. Material. ¿Cuánto? 40.000. Venga. Otra. Proveedores. Proveedores. Que aquí me compro, materias primas y tengo que pagar, lo que viene aquí. exigible, exigible, por otro plazo, o posible por 10.000. ¿Cuánto? 3500. 20. Más. Patente. Patente. Está relacionado con ajuste de conocimiento. Inmovilizado. Inmaterial. ¿Cuánto? 12.000. 20.000. 20.000. Banco. Banco. Disponible. ¿Cuánto? 10.000. Otra no. ¿Qué? Provisiones a tres años. Provisiones. Y una que os decía yo que llegué de reto, pero que la legislación dice que tiene que estar, según su naturaleza, como yo, más de un año. ¿Provisiones a cuánto lo dijiste? 25.000. ¿Cuánto? A cuatro años. A tres años. Tres años. 25.000. Venga, más. Elementos de transporte. Elementos de transporte físico a largo plazo, o sea, más de un año, aquí. 20.000. Que son vehículos. Acordaos que, ¿cuánto? 25.000. 30.000. 30.000. Que aquí no se puede contabilizar los coches de la familia. ¿Vale? Eso ya he dicho. Otra más, venga. Créditos a tres meses. ¿Cuánto? Créditos a tres meses. Y algo que tengo que devolver antes del año. Luego bien que es exigible a corto plazo. ¿Cuánto? 10.000. Menos. Caja. Caja. Disponible. ¿Cuánto? ¿Cuánto tres? Sí. Sí. Más. Beneficios comerciales a cobrar. No, beneficios no. Efectos comerciales a cobrar. Efectos a cobrar. Son efectos comerciales a cobrar. ¿Cómo llega cuando tienen que pagar? Cinco. ¿Cuánto? Acabamos. No llego a beneficios, ¿eh? Efectos comerciales. Otro año. Efectos comerciales a cobrar. ¿Aquí? Como tengo que pagar bien aquí. ¿Cuánto? 2.100. Porque ya he relacionado con la compra de materias críticas. Como ya por tu plazo aquí. Otro año. ¿Préstamo? 6 años. Préstamo. Y un dinero que me deje y que tengo que devolver. Y como ya más de un año. 6 años. ¿Cuánto? 15.000. Bien. Otro año. Edificios. Edificios. Físicos. ¿Cuántos? 100.000. Menos más. Provisiones a 6 meses. Provisiones a 6 meses. Una cuenta que llene neto pero va fuera del neto y como ya se apetece su cuenta, a provisiones. A 6 meses. ¿Cuántos le dices usted? 10.000. 10.000. Bien. A A y M. A A y M. A A y M. Criocula. Inclusado material. Vamos a dejar aquí abajo porque ya digo que... Bien. En el activo y mientras tanto, vos que hay una cuenta que en ángelos, me he escrito una cosa que en teoría y en el neto, pero bien aquí bien estamos. ¿Cuántos le dices? 30.000. 30.000. Vamos a poner aquí abajo del todo porque bueno, para no lamentar el problema. Venga. Equipos informáticos. Equipos informáticos activos. 15.000. Sí. Y había otra por ahí, ¿no? De equipos informáticos, ¿no? Sí. Acordaos que si hay dos meses de equipos informáticos, sumamos los dos. ¿Cuántos le dices? 15 y cuánto? 2.000. 15.000. Sí. Bueno, sí. Venga. Más. Créditos de salida de estatus. Créditos de salida de estatus. Cien dinero que tengo que devolver. Como llamas un año, vengo aquí. ¿Cuánto? 50.000. Venga. Más. Material de oficina. Material de oficina. Físico. ¿Cuánto? 7.000. Venga, más. Propiedad industrial. Propiedad industrial. Gestión de conocimiento como patente y como propiedad intelectual. ¿Cuánto? 6.000. Venga, más. Existencias. Existencias. De existencias, de mercancías. ¿Cuánto? 7.000. Más. Estamos a nueve meses. ¿A nueve meses? Pasivo corrido. 8.000. Porque 10 menos número. ¿Nueve meses? ¿Cuánto? 8.000. Venga, más. Locales comerciales. Locales comerciales. Físico. ¿Cuánto? 65.000. 60.000. Venga, más. A creedores de cinco años. A creedores de cinco años. ¿Cuánto? 25.000. Más. Deudores. Deudores. Y alguien que me dé mi dinero. No sabemos por qué miedo. ¿Cuánto? 15.000. Terrenos y bienes materiales. No. Terrenos y bienes naturales. No. Terrenos y bienes naturales. ¿Cuántos? 47.000. 47.000. 47.000. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 27.000. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Menos cuánto? Menos 60.000. Menos 30.000. No. ¿No acumulaba ahora menos 65.000? No. No. Vale. Tres. Venga, hay más. No hay más. No hay más. Muy bien. Entonces, ya lo único que tengo que ir haciendo es ir sumando las cuentas de disponible, de utilizable y demás. Entonces, vamos a empezar por lo único que tengo que hacer. Lo primero que tengo que calcular es el valor del activo, porque el activo y el pasivo saben lo mismo. Y para luego calcular una cuenta que queda aquí, sigue la cuenta de capital. Ya me ha puesto una cotización distinta, pero bueno, me ha puesto así. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Entonces, aquí quedaría la cuenta de capital y ya veremos cómo se ha hecho lo único. Ya lo hemos hecho. Entonces, en el disponible son 10 y 3, 13. Con unos sumar rayos, sumar todos los elementos del activo corriente. Realizables son 25, 30, 45. Y las insistencias son 7.000. Entonces, sumo el activo corriente y ¿cuánto sale? ¿Cómo haces? 65.000. 65.000. Entonces, yo lo que hago es cerrar aquí 65.000 para sumar luego el total del activo no presente. Entonces, voy a inmovilizar el material, son 18.000. Luego tenemos acciones que son 35.000. Y la suma del inmovilizado material ¿cuánto salió? 276.000. 276.000. 276.000. Entonces, sumo 276 más 18, más 35, ¿cuánto salió? 379.000. 379.000. 379.000. 339.000. 329.000. 329.000 más 65.000. 369.000. 393.000. 349.000. 394.000. 394.000. 394.000. 394.000. Entonces, calculo el pasivo por él. ¿Cuánto salió? 44.000 ¿El pasivo lo corriente? 115.000 Entonces, para calcular el capital, yo lo que tengo que hacer es el capital bien. Todo activo, total del activo, menos todas las cuentas, el pasivo. Entonces, la mitad sería, total del activo, 294, menos 44.000, más 115.000, más 8.000, pero ¿cómo? Estimación del activo, menos 5.000. ¿Cuánto sale el capital? 232.000 232.000 Entonces, si el capital no son 232.000, lo único que me queda es poner el valor del neto, que sería 232.000 más 8 menos 5, sería 235.000, ¿no? ¿Vale? Ya tendría el balance hecho. Entonces, ahora, fijaros que los ratios. ¿Cuántos ratios calculados? Todos. Bueno. Generalmente, cuando se pide la situación de la presa, calculas el fondo de maniobra. Un ratio de los tres primeros, bien liquideces o disponibilidad, un ratio de garantía y el de endeudamiento. Por ejemplo, nos vamos a hacer el fondo maniobra. El fondo maniobra y el activo corriente, menos pasivo corriente. Y esto tiene que ser siempre positivo, ¿vale? Para que la base esté relativamente bien. Porque, si el negativo puede tener problemas a la hora de que... Entonces, ya se da. Por ejemplo, 410, 65.000 menos 44.000. Esto vemos que es positivo. Luego, ok. ¿Vale? ¿Vale? El primer ratio, el ratio de liquideces, que era activo corriente partido del pasivo corriente. Esto sería 65.000 partido de 44.000. ¿Y esto cuándo sale? 1,48. 1,48. 1,48. 1,48. Como decimos, tenía que estar entre 1,5 y 2. Bueno, da... Dime. Sí, 1,5 y 2. Vale. Está rifando, como suele decir. Bueno, da respaldo, respaldo, ¿vale? Si sale por debajo de 1,5 hay riesgo de no poder pagar, ¿vale? Si sale por debajo de 1,5 hay riesgo de no poder pagar, ¿vale? No pasa nada. Pero si hay un muy serio de tiempo, puede haber problemas, ¿no? Y si está por encima de 2, que sea 2,5, 2,6, 2,7... Bueno, pues, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que hubiese recursos ociosos. Entonces, podría invertirse en inversiones a corto plazo. Que sería una adverta que, como os había dicho, venía aquí. Que se llama inversiones financieras temporales, ¿no? Pero bueno, eso sería el tema de la representación básica. El segundo y el ratio de la soberanía que al activo corriente quitamos si les existen, que sería disponible, más realizable, partido pasivo corriente, pero sería 15 más 13, 58... 58.000, ¿no? Partido de 44.000, ¿cuántos salen? ¿Cuántos salen? 1,3 de euros. Aquí, ¿qué ocurre? Recursos ociosos. ¿Eh? Recursos ociosos. Recursos ociosos. Eso, a ver, cuando se inventa un balance, puede ocurrir, ¿no? Que un ratio salga por encima y otro por debajo. También puede ocurrir en alguna empresa normal. ¿Por qué no? ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué? La diferencia, que daos cuenta, que vienen las existencias, ¿no? Entonces, vemos que tiene mucho dinero realizado y disponible respecto a lo que tienen de existencias, ¿no? Ya os digo que esto puede ocurrir en así, en balance, inventar. Eh... En la empresa también puede ocurrir puntualmente. El ratio de disponibilidad, que sería el disponible partido del pasivo corriente, que estos disponibles son 13.000, partido de 44.000. ¿Cuánto salió esto? ¿Calculaste? 0,25. ¿Cero? 0,25. 0,25. Vale. Y es lo que os digo, ¿no? Entonces, es titán. Si es 0,2 o 0,3 diría que está bien, ¿no? ¿Dónde estaría posible volver? Bueno, pues, en alguna de esas, pero tampoco vamos a volver de nuevo. Dime, ¿dónde? ¿Qué tal viste diciendo? Claro. Luego tenemos el ratio de garantías, que el activo total, partido del... Pasivo exigible. Pasivo exigible. Exigible. El pasivo exigible. Y el pasivo corriente, más pasivo no corriente. Vale. El activo total son los 394.000, partido de la suma de estos dos, ¿cuánto era? 159.000. 159.000, ¿sabe? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto salió? 2,47. 2,47. Acordaos que tiene que estar entre 1,5 y 2, ¿vale? Luego pasarse por encima. Ya os fijos que, bueno, son cosas como que hay un avance inventado. Bueno. Luego tendríamos el ratio de endeudamiento, que ha causado el ratio de endeudamiento. Era el pasivo. El pasivo partido del... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Tenéis lo calculado? Sí. ¿A partir de qué? El pasivo exigible que viene el de antes. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Y qué os pasa? Lo mismo, ¿no? Los datos así, un poco raros. El último que tengo aquí sería el de calidad de la deuda, ratio de calidad de la deuda, ¿Qué? Yo no lo tengo calculado, el término responsable. Había, ya había impuesto aquí 65.000, no había 30.000, entonces tengo los cuatro. Sería el pasivo corriente, partido del total, el pasivo. ¿Y cuánto salió el estilo? 0,27. ¿0,27? Bueno. Este es lo que nos dice la diferencia que hay, o sea, o cómo se financia la relación que hay entre la financiación entre lo que serían los fondos propios y fondos ajeno. O sea, por lo que tendría que estar entre 2,5, entre 2 y, perdón, entre 0,2 y 0,5, luego la cosa supuestamente estaría bien, ¿no? Esto que nos dice la empresa que está bastante bien, que no tiene ninguna situación periódica. Cuando se nos manda hacer una visualización de la empresa, generalmente lo que se calcula y es cuando el maniobra, uno de estos tres, bueno, podemos utilizar cualquiera de ellos, por ejemplo, ESPY o ESPY, que son los dos extremos, y luego podemos calcular bien el ratio ESPY, calidad de la deuda, o el ratio de la deuda, cualquiera de ellos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?